Desde el año 2014, el proyecto Abriendo Mercados para la Agricultura Familiar en Colombia, que es liderado por el Gobierno de Brasil con la colaboración de APC Colombia, se ha estado desarrollando a través de 12 organizaciones de productores y más de 300 familias en los municipios de Granada, Carmen de Viboral y Cáceres en el departamento de Antioquia. El objetivo de este proyecto piloto es promover soluciones que permitan incrementar los ingresos y las capacidades empresariales de la agricultura familiar, promoviendo su vínculo como proveedores de los programas de compras públicas de alimentos. Bueno, la inversión fue de 700 mil dólares, fue el proyecto a lo largo de este año. La meta, y que creo que se está cumpliendo, es generar experiencias que puedan incorporarse en políticas públicas, no solo en Antioquia, pero en otros departamentos de Colombia, en otros países de América Latina, no tenemos una meta exactamente cuántas familias, cuántas hectáreas, cuánta producción, no. Lo que queremos es impactar sobre el futuro de una manera consistente, que esto, que las comunidades, los países se apropien la experiencia y pasen a desarrollarla para que esto pueda crecer, en beneficio del campesino. Esto me quedó muy claro en la reunión con el gobernador, que lo que él quiere hacer es para el hombre del campo. Claro, queremos más productividad, queremos desarrollo, pero focalizado en el elemento humano. Y esto tiene mucho que ver con Brasil, porque las políticas, las políticas que hemos desarrollado en los últimos años, y que ha resultado, se basan en desarrollo social. En ese sentido, no tenemos metas de números, pero sí metas de impacto.